Aragón cerrará el año con un déficit del 0,8% según los datos del Ejecutivo Autónomo. Es una décima por encima de lo que establece el Ministerio para este ejercicio. En 2015, Aragón cerró con un 2,13% del déficit. Esa estimación del déficit es el dato que ha adelantado hoy el consejero de Hacienda, Fernando Jimeno, ha pedido al Gobierno Central una mayor elasticidad en el déficit que permita a las comunidades autónomas, Teresa Rivas, es una mayor capacidad de maniobra. Sí, Jimeno ha asegurado que de cara al próximo año va a intentar negociar con el Ministerio de Hacienda para lograr más margen de déficit y para eso ha dicho que buscará el apoyo del resto de las comunidades autónomas. Lo ha dicho esta mañana aquí en las Cortes en una comparecencia petición del Partido Popular para hablar de la corrección de las posibles insuficiencias presupuestarias. Los populares aseguran que se mantienen, sin embargo el consejero ha insistido en que estas deficiencias han ido corrigiendo y solucionando con las modificaciones presupuestarias que ha ido aprobando este Parlamento Autonómico. El 0,8% es una décima por encima del objetivo marcado por el Ministerio. Un dato lejos del 2,13% con el que terminó la comunidad en 2015. Fernando Jimeno espera que el margen de déficit sea mayor para el próximo ejercicio. Voy a pelear fuerte porque el déficit para el año que viene no sea el 0,5%, que sea más. No lo haré con mucha estridencia, no lo haré porque espero coincidir con casi todas las comunidades autónomas para conseguirlo. Quiero decir que se ha mejorado bastante y las previsiones de la intervención en estos momentos es que el déficit 0,8-0,85%, lo cual indica que ha mejorado mucho respecto a la situación. Sin embargo, el Partido Popular recuerda que hay informes como el de Funcas que hablan de un déficit por encima del 1% y han acusado al consejero de que las insuficiencias presupuestarias detectadas el pasado mes de febrero no se han corregido. Eso supondrá, a su juicio, que faltará dinero en determinadas áreas. Jimeno asegura que esas deficiencias se han corregido, aunque reconoce que seguirán existiendo en educación y sanidad. Me preocupa que haya servicios que se van a quedar cojos, como el propio de la justicia gratuita, pese a las modificaciones va a faltar un millón de euros para pagar eso. Me preocupa a las comarcas que les van a faltar 8 millones. Para Podemos el presupuesto no se ha cumplido por falta de voluntad del Gobierno. Este tipo de prácticas se hacen sistemáticamente durante años, que es consignar ciertas partidas de manera insuficiente. No hacen más que poner el presupuesto en la posición de ser fraudulento, al menos desde el punto de vista democrático. Y advierte el consejero a los grupos de izquierdas que si no se aprueban las cuentas para 2017, habrá que prorrogar las iniciales de este año y eso podría conllevar, dice, graves problemas para los aragoneses.